bueno pues como todas las semanas preparando un partido complicado ante un ante un muy buen rival tenemos frente ahora de nuevo otro filial con jugadores de mucha calidad con jugadores dinámicos jugadores muy físicos también y bueno y un partido fuera de casa que en el que tenemos que plantear y hacer un buen partido para sacarnos o traernos algo positivo de ahí bueno es un filial con muchas virtudes como te digo un equipo físico a su vez tiene jugadores de una buena talla buena estatura tiene buen manejo de balones en el centro del campo después de un equipo que que llega profundo por fuera te saca centro un equipo que llega con mucha gente a área en un equipo que con muchas virtudes a nivel ofensivo que bueno que tiene diferentes sistemas a lo largo de la temporada ha usado diferentes sistemas y bueno y tiene variedad en el juego y tenemos que estar muy preparado para el tipo de partido que nos vamos nos vamos a encontrar no sabemos si el tiempo va a estar bien o si va a llover tenemos que adaptarnos a cualquier circunstancia ya sea el rival ya sea todo y bueno y preparar el partido de la mejor manera como venimos haciendo intentar hacer un partido muy completo e intentar conseguir esa victoria si sobre todo darnos cuenta que los partidos se deciden detalles el otro día perdemos el partido por un balón parado que nos desajustamos nos defendimos bien porque bueno ya el segundo gol fue más circunstancial porque el equipo estaba volcado arriba y es un riesgo que asumes que te puedan pillar una contra pero si es cierto que en el gol a balón parado pues es una cuestión de concentración de defenderlo bien y ahí pues ellos estuvieron más acertados yo creo que era un partido en el que hicimos la primera parte algún mérito para para ahora habernos puesto por delante en el marcador no fue así y si es verdad que la segunda parte pues fue un poco más excepto un tramo que tuvimos bueno pero quizá estuvimos un poco más más espeso sobre todo aprender aprender de que hay partidos que se pueden atascar y hay mucha igualdad y muchas veces se deciden por pequeños detalles como puede ser un balón parado con lo cual aumentar el nivel de concentración en esas acciones y bueno y que no nos sorprenda si está claro que siempre cuando como cuando vuelven a casa y lo mismo que susa tiene oportunidad de volver a un sitio que también ha estado siempre para para ese tipo de jugadores son partidos especiales porque cuando vuelve a casa pues siempre son partidos especiales estoy muy contento con el rendimiento que están dando hasta ahora cuando le ha tocado jugar más minutos y demás sobre todo con él con la intensidad y con la capacidad que están demostrando día a día en los entrenamientos y bueno eso es importante no que el nivel de la plantilla de los que tenemos disponibles pues sea alto para para que tengamos a todos disponibles y todos nos ayuden dentro del campo bueno yo creo que un chaval con muchísima proyección que creemos que tiene el futuro un futuro importante hasta ahora pues no ha tenido la oportunidad de jugar porque bueno los compañeros y demás pues han estado a un buen nivel pero creemos que un futbolista de futuro un futbolista que va a ayudar y va a aportar muchas cosas tanto al equipo como al club y bueno yo creo que es merecido porque creemos que es un jugador como te digo con futuro y con proyección y bueno y el club pues ha decidido que alargar ese contrato y yo pues darle la enhorabuena por esa renovación